Música Bueno y nos vamos con este jueguito que yo aprendí de Viviani Beinecke ella es brasilera y se ha dedicado a investigar juegos de niños en este caso juegos de vasos y yo traduje esta canción el juego entero dice así Toco yo, toca tu, toca el rabo del tatu y vamos a verlo despacito dice Toco yo y repite Tocas tu y ahora viene lo difícil que dice Toca el rabo del tatu ojo al cambio hermanos repito la segunda parte Toco el rabo del tatu y acá si queremos ya si estamos en familia en una mesa pasamos el vaso y en el momento que yo paso este vaso voy a estar recibiendo el otro vaso de mi compañero o compañera de la derecha entonces vamos una vez a armarlo despacito y lo divertido es hacerlo cada vez más rápido hasta equivocarnos y rellenos todos bueno espero que les sirva y ojalá nos veamos muy prontito y Gracias por ver el video.